...el pueblo que se decía que seguía a Dios. Pero, ¿cuántas veces las iglesias y los miembros que están en muchas de ellas no piensan de la misma manera? Y no actúan de la misma manera. Y a veces también, ¿cuántos líderes predican de la misma manera? Complaciendo al oído. Porque la gente dice, tiene convención de oír, ya hay cosas nuevas, pero no la palabra de Dios. Y hay consecuencias, hay consecuencias, cuando dejamos lo bueno para hacerlo mal. Cuando sucede esto, es porque hay corazones, hay personas. Que solo satisfacen el ego de los corazones de los que están oyendo. Y solo buscan que sus oyentes se sientan bien, se sientan complacidos. Pero en su corazón no hay un verdadero arrepentimiento. En su corazón no hay una verdadera necesidad de vivir una vida sana que agrade a Dios. Esa no es la iglesia de Dios. Esa no es la iglesia que Dios quiere. Por eso Pablo advertía. Y le advertía a los posteros tiempos. Vendrán personas amadoras de sí mismos. Con congreso de oír. Pero a eso me escuchas. Una verdadera iglesia, hermanos, cumple el ministerio que le ha sido encomendado. Proclamada la palabra. No hay más. No la busquemos más. Esta es la palabra de Dios. Y una verdadera iglesia predica esto. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermanos, las cosas de Dios son serias. Y Pablo decía, Rimboteo, sé sobrio en todo. Está en tus cuatro sentidos. Está vigilante. Está despierto. Deben estar despierto. Para que enseñes lo correcto. Pero también no va a detectar. Quienes enseñan lo que no es correcto. Soporta las aflicciones. La iglesia sufre. La iglesia sufre cuando hay quien enseña doctrinas equivocadas. Doctrinas de demonios. Doctrinas erróneas. El pastor sufre. Cuando sus ovejas siguen doctrinas incorrectas. Pero tú, dices, ser sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Pero también, la otra recomendación. Haz obra de evangelista. Predica la palabra. No te apachurres. No te desanimes. Cumple tu ministerio. Y eso es una labor de la iglesia. Y eso es una labor de la iglesia también. Pero ¿por qué la iglesia no cumple su ministerio? ¿Por qué razón la iglesia el día de hoy ha dejado de cumplir su ministerio? ¿Por qué la iglesia de hoy le gusta el show, le gusta el espectáculo, le gusta que le hablen bonito? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay razones. Pecado. Miedo. ¿Tienen miedo a qué dirán? A la crítica. Por infermidad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de las iglesias en Guadalajara? ¿Qué quiere Dios hacer? La razón de ser de la iglesia es proclamar. Una de las razones. Una de las funciones. Predicada en la palabra de Dios. No es tener templos bonitos. No tener templos que llamen la atención. Que se vean cuando vienen entrando a la ciudad. Ven a ese templo y digan. Ahí está el templo de la tercera. No es el propósito de Dios. O el templo de la primera o X. Dios nos ha puesto para ser luz de las personas. Dios nos ha puesto para ser luz. En dos lados. En nuestro Jerusalén. Sanario. Y hasta lo último. Esta es la verdadera iglesia. La que predica la palabra de Dios. La que predica la sana doctrina. Debe de obedecer eso. Por último. Una iglesia verdadera. Es aquella. Como lo dijo el apóstol Pablo. Es aquella que pelea la batalla. Pero que pelea la batalla. Contra su peor enemigo. Que es Satanás. Que es el diablo. Que pelea la batalla. Cuando sale allá afuera. Y empieza a predicar a aquellas personas. Que están siguiendo a Dios de este mundo. Que pelea la batalla. Cuando predica. Cuando va a una misión. Cuando está en una célula. Cuando está en una oficina. Cuando está en un centro de trabajo. Y comparte con otros. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pablo. El apóstol Pablo. Físicamente estaba. Ya. En sus últimos días. En sus últimos días. De vida. Y su experiencia. Podía transmitirlo. Y podía enseñarlo. Y por eso decía. He peleado. La buena batalla. He acabado. La carrera. He guardado. La fe. He peleado. La buena batalla. Iba el enteleto. Los romanos. A los cuales. Los cuales. Había comparecido. He acabado. La carrera. Podía decir. A los viejos. Que estaban acostumbrados. A correr. Maratones. Carreras. He guardado. La fe. Podía ir a los judíos. Para decirles. Que realmente. Él. Había vivido. Como un verdadero. Hijo de Dios. He guardado. La fe. La iglesia. La verdadera. El compadre. De esta manera. Pelea. La batalla. Predicando la palabra. Cuántos de los que estamos aquí. Como iglesia representada. Podíamos decir. O podríamos decir. Lo que Pablo decía. A su hijo. En esos momentos. Estoy peleando esa batalla. Estoy a punto de acabar esta carrera. Pero ahí viene alguien más. Tras de mí. Que ha seguido mi ejemplo. Porque la iglesia no termina. La iglesia no se acaba. La iglesia. Con nosotros. Con nosotros. O a pesar de nosotros. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo la generación en nuestra iglesia? O en la iglesia de la cual eres tu miembro. ¿Qué están viendo contigo? ¿Qué están aprendiendo de ti como líder? Tal vez que ya vas de salida. Tal vez ya nos quedan nosotros. A los que estamos aquí. Que en un tiempo fuimos jóvenes. Menos tiempo. Pero a ti. Al que viene atrás. Te toca esta responsabilidad. Como Timoteo. De predicar la palabra. De seguir el ejemplo de los más maduros. De seguir el ejemplo. De Pablo. De el hermano Mar. Del hermano Fausto. De los que están delante de ti. El ejemplo mío. Podrás decir. Como Pablo le dijo a Timoteo. Iglesia. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás. Tengo bendiciones. Hay bendiciones para los que son sus hijos. Hay bendiciones para la iglesia. Para la iglesia que ha sido obediente. Que ha predicado la palabra verdaderamente. Que ha seguido la doctrina correcta. La ha enseñado. La ha transmitido. De generación a generación. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cómo te van a recordar a ti? Como padre de familia. Como verdadero hijo de Dios. ¿Cómo te van a recordar tus vecinos? Los que te conocieron como cristianos. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? Tus nietos. ¿Cómo te van a recordar? Como un hombre fiel, íntegro. Como una mujer fiel, íntegra. Que obedeció a Dios en todo. Que fue un verdadero hijo de Dios. ¿No te preocupas eso? ¿Cómo te van a recordar?